Aquí en la Catedral Santo Exzomo de Valledupar será velado en Cámara Ardientes los restos del sacerdote y rector del seminario Juan Pablo II, Leonardo Fajardo Álvarez, quien fue hallado sin vida la tarde de ayer domingo en dicha sede. Simplemente en el seminario Juan Pablo II, que es donde él ejercía su ministerio como rector, notaron que no salía de la habitación y por lo tanto procedieron a ingresar por una de las ventanas y se dieron cuenta que había fallecido porque lo encontraron tirado en el piso. Dada las circunstancias en que lo encontraron, luego yo tuve la oportunidad de verlo un poco después cuando pude llegar, pues la primera suposición nuestra es que le dio un infarto fulminante por la forma como encontramos el cuerpo, sin embargo es solo una suposición debido a que tenemos que esperar aún el dictamen de medicina legal. El padre Leonardo estuvo en su reposo después de la Semana Santa, todos los sacerdotes normalmente después de Semana Santa tomamos dos o tres días de descanso, él había salido con todos los formadores del seminario fuera de la ciudad, estuvieron compartiendo en estos días de descanso, llegó de viaje el sábado en las horas de la tarde y luego al final del día pues es sabido de parte de su secretario que estuvo dando indicaciones para las actividades del domingo y de la semana que iniciaba, es decir desde para hoy lunes que ya se retomaban las clases, todo el proceso de formación debido a que los seminaristas también estaban llegando de una semana de receso, que es lo que se acostumbra después de la Semana Santa, entonces eso lo que sabemos es que hacia las 7 y media, 8 de la noche estaba dando estas instrucciones y luego pues se disponía a su descanso. El monseñor me manifestaba precisamente que estaba muy conmovido ciertamente con mucho dolor en su corazón como padre y pastor de Nuestra Dioses y de Valledupar. El rector del seminario es un sacerdote en el que se deposita mucha confianza, por lo tanto digamos que para el obispo el rector del seminario es un sacerdote muy muy cercano, de muchísima confianza, en quien deposita también pues todo su aprecio, así que el obispo se encuentra en ese sentido como muy conmovido. Lo recibió a medianoche, tuve la oportunidad de llamarle y pues ahí todavía era la medianoche, tuvo que esperar hasta el amanecer y pues finalmente se decide que no logra regresarse, además que está en una misión importante allí en la Santa Sede, por lo que ha pedido al arzobispo de Bogotá que le colabore con la celebración de las exequias. Estamos esperando a que uno de los tres obispos que hay en Bogotá venga a presidirlas mañana a las 10 de la mañana. Leonardo cumplió el pasado 4 de noviembre 15 años de sacerdocio, de hecho nos ordenamos juntos, hemos ingresado al seminario mayor juntos en el año 2000, se ordenó diácono el 4 de noviembre del 2006, sacerdote el 4 de noviembre del 2007, nos ordenamos en ese año 7 sacerdotes, 5 nos formamos juntos, 2 participamos de la formación durante un tiempo, que son 2 religiosos de los peregrinos de la Eucaristía, de los que se forman en Manaure Cesar, y hemos sido un grupo de sacerdotes muy cercanos, amigos, en estos últimos 23 años de nuestras vidas hemos realmente compartido la formación, la amistad, la fraternidad, la cercanía, hemos compartido también nuestras alegrías y nuestros sufrimientos, nuestras tristezas y esperanzas, por lo tanto estamos hablando de un hermano realmente entrañable, muy cercano, para nosotros, por lo menos para los que hemos sido los 5 sacerdotes que hemos compartido así toda nuestra vida, pero también el padre Leonardo ha sido muy cercano, muy hermano de todos los demás sacerdotes de la diócesis, y por lo tanto, digamos que todos compartimos un dolor muy profundo por su partida inesperada en este momento. Pero también tenemos muchas esperanzas, para nosotros es muy significativa que su partida haya sido en las vísperas de la fiesta de la misericordia, que ha sido como la misma, en el mismo contexto en el que ha partido el Papa San Juan Pablo II, en este tiempo de la Pascua, en el que la Iglesia confiesa firmemente la resurrección de nuestro Señor. Así que, aunque hay mucho dolor en nuestro corazón, también confiamos en la resurrección de Cristo, creemos en la resurrección del Señor y por lo tanto en la vida eterna. Así que confiamos en que el padre Leonardo estará celebrando eternamente la Eucaristía junto al Señor vivo, resucitado. Leonardo es de Pueblo Bello, Cesar, tiene algo de ascendencia indígena, de Aruaco, muy amigo, muy cercano, un hombre de mucha alegría en su vida, sacerdotal, preocupado también por todos nosotros, y en ese sentido incluso hasta tenía una palabra que muchos han recordado y publicado, y es pura vida, pura vida. Y él era así, pura vida. Dedicaba también tiempo a sus actividades físicas, deportivas, pero también muy entregado a su ministerio sacerdotal, preocupado últimamente por sus seminaristas, y también sus primeros nueve años de sacerdocio que los ejerció en la parroquia de Santa Rita de Casia, en distracción La Guajira, y como capellán del Sena en Fonseca. Así que, digamos que es un hombre que ha entregado su vida en el ministerio sacerdotal, y muy preocupado por la formación de los futuros sacerdotes, en donde últimamente estaba ejerciendo su ministerio. Las exequias serán aquí en la Catedral, martes, mañana, a las 10 de la mañana, Dios mediante. Estará en Cámara Ardiente, lo que quede de la tarde de hoy, en el momento en que podamos tenerlo, hasta el momento de las exequias. Luego, ¿dónde será la inhumación? Estamos todavía esperando si va a ser trasladado a Pueblo Bello o será sepultado aquí en Jardines del Exiomo. Padre, por último, ¿cuántos años tenía él y usted tenía conocimiento si él de pronto padecía de alguna enfermedad también? 41 años de edad, pero nunca manifestó que estuviera padeciendo de algo, nunca lo manifestó. Nunca supimos que estuviera asistiendo al médico, ni nada por el estilo, que estuviera haciendo exámenes. Entonces, digamos que siempre lo vimos como muy sano, como muy sano. Por lo tanto, no tenemos informes médicos de algún antecedente de enfermedad cardíaca o algo así. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.